¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pasión fue consumada y el amor abrió sus alas La pasión fue consumida y el amor... La pasión fue consumida y el amor abrió sus alas... De la noche a la mañana no nos pudimos dotar... La fricción como quemada es que no había como apagar... El fueguito entre las piernas... Este dulce colocón pega amargo en la garganta... El que es flagor de la lucha deja al alma envenenada... Si se calla la cabeza se puede oír el corazón... Los sentimientos más profundos son más llaves... La pasión fue consumada y el amor... Abrió sus alas... La pasión fue consumida y el amor... ¡Suscríbete al canal! 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 Si se calla la cabeza se puede oír el corazón... Y se animó, y se animó a volar Y el amor, y el amor Abrió sus alas Y el amor, y el amor Se animó a volar, se animó a volar Y el amor, y el amor Abrió sus alas Y el amor Y el amor Se animó a volar, se animó Se animó a volar, se animó Se animó a volar, se animó Y el amor Y el amor Y el amor